Particularmente de algún lado de la coalición para que la coalición no se vea afectada en esto, por esta situación que se va a prestar para que la gente le ayude. Yo he anunciado muchas cosas y hay gente que lo odia o no, que va a querer ver cómo le hace todo el daño al mundo. Entonces, para no afectar eso, yo he de algún lado de la coalición. Eso no quiere decir que el partido lo haga, pero realmente los compañeros del partido continuarán adelante en esa situación. ¡Suscríbete al canal!